Bien, gracias, muchas gracias, Yeryan, y gracias a los demás miembros de este equipo que no permite llegar a ustedes. Si por casualidad... ¿No permite o nos permite? Nos permite. Ah, ya. Si por casualidad... No, que tiene las orejas hoy, que parecen una parabólica. Todo lo recoge. Si por casualidad, en la tierra de Bolívar, del inefable Maduro, alguien muy cercano a nosotros nos está escuchando, nos está viendo, un abrazo y un saludo desde acá. Me refiero a Israel Puentes, el chamo. Ah, sí. Si por casualidad. Sí, sí. Si no, alguien que lo escuche y lo vea, dígale que le mandamos un saludo y un abrazo afuertuoso y cariñoso, como siempre. Miren, hay una nota que nos envía mi querido hermano Claudio Aníbal Medrano Mejía, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. Y yo quisiera que nos abrieran eso, porque yo les voy a leer lo que dice el contenido, ¿verdad? Ahí está. Miren, lo que dice el contenido de esto es una invitación a vistas públicas de la Comisión Especial Designada para el Estudio del Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial. Iniciativa número 16166-2020-2024-CD Invita a todos los ciudadanos y ciudadanas y sectores de la sociedad a participar en las vistas públicas a celebrarse el lunes 29 de noviembre del 2021 a las 10 de la mañana en el Salón de Asamblea Nacional del Congreso Nacional. Para información, favor llamar al Departamento de Coordinación de Comisiones de la Cámara de Diputados, teléfono 8095352626, con la extensión de 3167, 3170 y 3639. Eso se está produciendo hoy. Se está produciendo hoy ya casi. Tú tendrás que explicar el propósito de la parte que nos envía Claudio Aníbal, porque también entonces el Colegio de Abogados de la República Dominicana está llamando a asistir, pero con una posición contraria a la que está pidiendo el sistema de justicia. Los participantes que deseen hacer exposiciones deben entregar su ponencia por escrito o en versión digital con anterioridad o el mismo día de la celebración de esas vistas. Firma esto el diputado Víctor Manuel Fadul Lantigua. Entonces, lo que nos comenta y nos envía Claudio Aníbal es lo siguiente. Necesitamos evitar el regreso al pasado, dice Aníbal. Nuestro país necesita y merece un sistema de justicia a la altura de los mejores avances del sector privado y de otros sectores de la vida pública que utilicen tecnología de punta. La idea es que ahí se va a discutir una ley sobre el uso de tecnología de punta, ¿verdad?, sobre la virtualidad en el sistema de justicia, que se inició mediante un proyecto que puso en funcionamiento o que presentó más bien el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia desde el primer momento que entró, pero que se aprovechó el momento de la pandemia con la finalidad de poner en práctica ese proyecto y hacer como una especie de piloto. Me imagino que se tomaron esas ideas para hacerlo como un piloto. Entonces, en definitiva, la idea es ver hasta qué punto la virtualidad puede funcionar en el sistema. ¿Qué ocurrió? Ocurrió una resolución totalmente fuera de los criterios, fuera de la visión, fuera del punto de vista de la Constitución. No, y de la Ley 831 de Organización Judicial. Exactamente. Se aplicó lo que se podía aplicar y lo que quizá no se debía aplicar en la virtualidad, producto de la pandemia, se aprovechó eso. Pero no había una disposición legal que sustentara ese producto de lo que dice Francia, la Ley 834, no, la Ley 821. 31 y siguiente, que son las leyes que tienen que ver con la organización judicial. Entonces, indudablemente que aquí hay parámetros que hay que poner en claro. ¿Es buena la virtualidad? Sí, es buena la virtualidad. Debemos usarlas. Debemos usarlas. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque yo acabo de recibir, acabo de recibir, estando aquí sentado en esta silla, acabo de recibir este, a ver si me encuentro, este mensaje del Poder Judicial. Hámenle un favor, Junior, hámenle un class-up, como dicen ustedes los camarógrafos. Vamos a ver. Un primerísimo plano. ¿Eh? Como diría, se diría técnicamente. A este mensaje que me acaban de enviar de Samaná hace unos 5 o 10 minutos. Se trata, espérate, se trata de que me están informando que un documento que yo deposité vía virtual llegó y que ellos acusan recibo de que ya yo deposité ese documento. ¿Qué significa eso? Y tú no tuviste que ir a Samaná. No, no, no tuve que ir a Samaná. No tuve que ir a Samaná. Tuve que esforzarme por un asunto de plazo. Claro. El viernes, tuve que trabajar el viernes entero en ese asunto, pero resolví, resolví por esa vía. ¿Ustedes me entienden? Y mira, agregarle al proceso, nos hemos acostumbrado, incluso yo lo he visto muy bien, que se haya hecho una inversión como es el centro presencial del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, muy bien organizado, las muchachas muy bien preparadas porque ya han logrado adquirir esa experiencia. Y yo en lo particular he dicho, cómo me he acostumbrado a hacerlo así y con ella depositar y que continúe mi proceso y mis condiciones de plazos. Obviamente hay temas que uno debería buscar al tribunal cuando lo solicita, cuando ya esté listo, para que nos los entregue, porque no nos los entregan en la vía presencial. Pero creo que eso es un logro que hay que conservar, aunque lo que se pretende es que no exista, sino que a partir del 15 del 11 de diciembre, según una disposición judicial, dice que todos los procesos deberás ir directamente a la oficina de la Secretaría por otra vía. Miren, miren, la virtualidad es buena, nos permite este nivel de rapidez, sobre todo en el sistema judicial donde tenemos una mora judicial importantísima que está acogotando, que yo no entiendo por qué, no entiendo por qué tiene que durar un tribunal prácticamente... Miren, para ponerle un ejemplo, para que ustedes vean la situación, una audiencia de medida de coerción cuando aplican prisión preventiva, el juez tiene tres meses para revisar eso y el imputado cuando recibe, o las partes, vamos a decirlo en términos generales, cuando recibe la resolución tiene un plazo de 10 días para recurrir en apelación. Pues sucede que a mí me llegó eso esta semana, la resolución recién dada, la resolución que es a partir de donde se me abre el plazo para apelar, y la revisión está para el 8 de diciembre. Estamos hablando que el día 26, 27 más o menos de este mes yo recibí la resolución, ahí fue que la dio el juez. ¿Saben cuántos meses han pasado? Dos meses y pico, casi los tres meses. Entonces yo no entiendo por qué hay que durar tanto tiempo y por eso los procesos se ponen, se amplían en el tiempo. Entonces, yo estoy de acuerdo y creo que todos los abogados sensatos de este país, sensatos, no los que le sigan los pasos a Surún, no los que le sigan los pasos a Surún, que es un aventurero, no sabe lo que tiene entre manos y el asunto lo lleva al plano personal. Y así ha sido desde el primer momento en que asumió eso. O sea, en realidad, en realidad, el colegio de abogados no tiene razón totalmente. Ahora, lo cierto es que en el proceso, sobre todo el proceso penal, sobre todo el proceso penal hay cosas que no se pueden llevar a la virtualidad. Como por ejemplo, usted no puede pretender que un juicio se haga a través de la computadora. Usted no puede pretender que un interrogatorio de un testigo se haga a través de la computadora. Bueno, yo tuve una experiencia reciente con el sistema virtual, sobre todo en el área inmobiliaria, con registro de títulos de Samana. Y lo que recibí del registro de títulos local en este cierre, se le dio un giro total al cumplimiento de la función de las jóvenes que están ahí. Y a pesar de que hubo un momento de mucho estancamiento por el cúmulo de trabajo, ellas parece ser que desarrollaron una pertenencia de la función al punto que al no tener presencial el registrador de título local, sino que era virtual y ellas sí presencial, ellas desarrollaron una serie de competencias, de resolución de las situaciones. De problema. De problema. Y fueron dándoles resultados que yo digo que son beneficiosos. Y con respecto a Samana... Déjame recoger la idea. Déjame recoger la idea. Allá en Samana me llamaban cuando yo hacía la cita virtual. Bien, pero miren... Llegaba al tiempo la cita. Mire, señores, una citación a través del correo electrónico tiene que ser válida porque incluso hay una ley de firmas digitales que garantiza eso como plataforma legal. El depósito de documentos, así se evita uno tener... Usted se imagina una audiencia en Igüey, usted se imagina una audiencia en el CEIBO, un caso en el CEIBO donde un abogado de San Francisco tenga que depositar documentos y lo pueda hacer vía virtual y no tenga que ir al CEIBO o a Igüey a depositar esos documentos. Todo eso se puede resolver, pero hay cosas que no. Entonces la ley hay que apoyarla, como dice el mensaje de mi querido hermano Aníbal, para no retroceder al pasado. Pero sí hay que entender que la justicia también tiene que agilizar a lo interno ciertos procesos y el personal especializarlo para que no haya ese uso de tiempo tan prolongado en algunos procesos como se ha producido. Y yo pienso que sí, la virtualidad tiene que mantenerse. Pero no en la totalidad, porque hay cosas que no se pueden. Y la mora judicial, la Suprema Corte de Justicia debe comenzar por ella misma, que tiene muchísimos casos pendientes de muchos años esperando soluciones y por eso no tienen moral para pedirle a los jueces inferiores que no tengan mora judicial cuando ellos tienen la peor mora judicial de este país. Bueno, entonces eso es lo que hay que resolver. Muchas gracias, amado José.